Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con estas flores ya hemos hecho tres flores y esta es la cuarta la pasada era esa flor fucsia rosa muy muy grande, preciosa, que es una de mis favoritas por no decir que la favorita y ahora vamos a hacer una rosa morada muy simétrica que ya verán que es bastante fácil de hacer también todas las flores son muy sencillas, unas llevan más cartulinas que otras y básicamente cambiaremos la forma de los pétalos pero esta vamos a hacer dos cosas diferentes que será el centro, que lo vamos a hacer de una manera muy fácil también y la manera de pegar los pétalos que es lo que primero vamos a hacer vamos a hacer un círculo grande, yo lo he hecho con un plato y luego lo que haremos será hacer una especie de espiral y esa espiral lo que vamos a hacer es enrollarlo sobre sí mismo hasta obtener ese cono que ven allí esto lo saben hacer todas las escraperas porque son las florecitas muy pequeñitas que hacemos con un circulito y que las cortamos en espiral para luego irlas pegando es muy fácil este espiral lo vamos a pegar sobre un círculo morado de cartulina también, que también lo he hecho con un plato para darme una guía y ahora voy a cortar muchos pétalos los voy a hacer a manos alzadas y lo importante de los pétalos es que sean pequeños un aproximado de unos 10 centímetros sobre unos 4 a 6 centímetros aproximadamente de ancho y para darle ese efecto que ya lo hicimos en las flores anteriores por eso lo paso tan rápido porque ya hemos hecho 3 flores el mismo efecto vamos a cortar la parte central para luego pegar y hacer una especie de barriguita lo veremos de toda forma con los pétalos grandes que lo explico mejor y ahora lo que haremos será enrollar al revés para hacer ese efecto de pétalo en 3D y los iremos pegando al revés es decir, en vez de afuera hacia adentro, ahora iremos de adentro hacia afuera partiendo de ese espiral que hemos puesto en el centro del círculo morado y pegaremos unos 15 pétalos vamos a hacer unos 15 pétalos pequeños de esos 10 centímetros sobre unos 6 centímetros y haremos unos 10 a 12 pétalos grandes que serán mucho, mucho más grandes de unos 30 centímetros o 28 centímetros sobre unos 10 centímetros y también haré eso, unos 10-12 pétalos borraré la marca que he hecho con el lápiz y lo que seguiré haciendo será cortarlos todos no importa que no quede simétrico siempre les digo que la naturaleza es asimétrica por lo tanto no importa si quedan un poco asimétricos los pétalos y haremos lo que les estaba diciendo anteriormente haremos un corte pequeñito de unos 4 centímetros abajo 2-3 centímetros y pegaremos sobre sí para hacer una especie de barriguita esto es para que sea un efecto 13 y luego ondularé la parte de arriba hacia afuera se pueden ayudar de un boli, de un rotulador de un palito, de lo que tengan o con la mano simplemente tengan mucho cuidado de no doblar o no arrugar la cartulina porque se ve fea y iré pegando así como ven mis pétalos de manera aleatoria para que me quede ese efecto en cascada de las rosas es muy fácil simplemente que lo hacemos al revés de adentro hacia afuera y todas las flores anteriores lo hicimos de afuera hacia adentro se los hice diferentes porque siempre entre gustos y colores está la variedad y yo la verdad que me gusta ver las diferentes técnicas probar y cuál es la que más me gusta sigo pensando que creo que me gusta más de afuera hacia adentro lo veo más práctico pero así también queda muy bien porque podemos pegar los pétalos centrales que es donde se ve la mayor simetría muchísimo mejor yo he dejado para el final unos 5 a 6 pétalos para cortarlos y ponerlos más pegaditos a la parte central de la espiral porque si los hago desde el principio no lo iba a poder hacer tan 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 justito y que me quedara perfectamente simétrico así que lo he dejado para el final y ya como me sobran algunos pétalos lo que hago es agregarlos pero siempre de manera simétrica si agrego uno de este lado pues a los 180 grados de ese pétalo voy a agregar el otro así como me ven en el vídeo es preciosa la flor porque me gusta mucho porque el efecto del pétalo redondeado en la parte de arriba le hace un efecto muy delicado y el hecho de que sea tan simétrica aunque no es del todo simétrica se ve muy bien y esta flor también me gusta mucho es bastante grande el resultado final es de unos 70 centímetros aproximadamente 60-70 centímetros de largo la fusia es un poco más grande pero la verdad que son similares en tamaño para terminar pues con ese efecto hacia afuera un poquito más para ondular los pétalos y este efecto también a la hora de montarla lo pueden reforzar porque siempre se aplasta un poquito a la hora de trasladarlas y demás esta es la que vamos a hacer en el vídeo siguiente que es una flor blanca muy diferente a todas y espero que les estén gustando estos vídeos yo disfruto mucho compartiéndose y les mando un besito muy grande adiós también les mando un chino un chino ¡Gracias!